Charlas de la noche, palabras con imagen, el análisis de los acontecimientos que influyen en nuestra vida con el periodista Francisco Durán Rosillo. Frank Durán Rosillo te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celesta Rarás, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, María Celesta Rarás, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis. ¡Suscríbete al canal! Mira, mira qué ya se le dio el dinero, gente. A esto ya se le dio el dinero. Se le dieron 800 pesos. Y este viejo y me golpeó arriba del trailer de mi esposo. Mira lo que es. Mira lo que es. Miren, hasta es un incorrecto. Mira lo que es un incorrecto. ¡Ostras! 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 ¡Córralo! ¡Córralo! ¡Porque Ostras se subió al camarote! ¡Se subió al trailer! ¡Que lo borre! ¡Se subió al trailer! ¡Que lo borre! ¡Pues si lo borramos, güey! ¡Vean! ¡Yo soy de acá, carnal! ¡A mí no me amenacias! ¡Opúrenme, por favor! ¡Se metió aquí la atención donde lo guardan! ¡Donde lo guardan! ¡Y todos los traileros! ¡Pero un río, un río para que lo hagan viral! ¡Para que lo hagan viral! ¡Claramente lo guardan! ...años del gobierno de López Obrador. No sé si alegrarme porque ya llevamos la mitad o si estar preocupada porque todavía saltan tres años. El tiempo se pasa muy lento porque el ambiente se siente muy pesado. Todos los días nos despertamos con un nuevo berrinche, un nuevo pleito, un nuevo señalamiento. Todos los días buscan destruir una institución, callar una opinión o incluso eliminar un derecho. Me gustaría poder debatir sobre lo que ha hecho este gobierno, pero la verdad es que este gobierno ha sido pura destrucción. No hay una solución a nada. No hay un plan de gobierno. Solo hay un discurso que nunca se llena con contenido. Palabras escandalosas para que no hablemos del verdadero escándalo, que es el ejercicio del gobierno. Mintieron en campaña y hoy es claro, no quieren remediar ni la injusticia, ni la muerte, ni el dolor en este país. Para los mexicanos, su gobierno ha sido una prueba de resistencia. Resistir aunque todo suba de precio, porque hoy se puede comprar solo medio kilo de tortilla con el mismo dinero que hace tres años se podía comprar un kilo completo. Resistir para no ser de los cuatro millones de nuevos pobres que ha generado este inhumano gobierno. Resistir para no ser de los dos millones de mexicanos que se han quedado sin empleo. Resistir para no morirte. Porque si eres de los 36 millones de mexicanos que no tienen acceso a servicios de salud y buscas sobrevivir, incluso te llaman egoísta. Si eres un niño con cáncer a quien le han quitado sus medicamentos y los exiges, incluso para este gobierno eres un traidor a la patria. Resistir es tiempo de resistir. Resistir para que no te metan a la cárcel precisamente por resistir. La enfermedad, la pobreza, el desempleo, los precios caros, los salarios bajos, la inseguridad, los asaltos, más asesinatos que nunca, activistas muertos, más periodistas asesinados que en ningún otro país, más mujeres asesinadas que en ningún otro momento. Eso es el México de López Obrador. Hoy presto mi voz a todos los que se sienten decepcionados, engañados y amedrentados por este gobierno. Sé que somos mayoría. Al mismo tiempo sé que debemos contarnos entre los afortunados. Estamos vivos, compañeras, compañeros, ciudadanos, a pesar de la pésima estrategia de López-Gatell en la pandemia que ha generado más de medio millón de muertos en este país. López Obrador ha ido en contra de todas sus promesas. Prometió paz y nos dio guerra. Prometió riquezas y nos dio más pobreza que nunca. Prometió honestidad y ha tolerado corrupción de los miembros de su gabinete, incluso de su propia familia. Prometió ciencia y cultura. Y hoy persigue a los científicos por hacer su trabajo y por levantar la voz frente a la arbitrariedad. Y lo peor es que como no acepta la crítica, no va a cambiar nada. Nada. La manera en la que está haciendo su estrategia. No hay esperanza de que cambie nada. Y por eso no hay esperanza de que nada mejore hasta que se vaya. Me encantaría que este discurso fuera una exageración, una estrategia de la oposición para hacer quedar mal al presidente y a su gobierno. Pero todos sabemos que no lo es. Todos sabemos que es una realidad. Parece un ejercicio de locos. Rebatir cifras que todos sabemos que son mentiras. Dialogar con un gobierno que no dialoga con nadie, incluso ni con sus legisladores. Que miente cuando habla y quiere encarcelar a quienes se les revela. No debe ser fácil ser parte del gobierno o parte de la bancada que tiene que venir aquí a buchar a sus opositores. Los legisladores aprobaron en la Cámara de Representantes, los demócratas, aprobaron una legislación independiente para elevar el techo de la deuda. Ya sería la vez número 88 en los últimos cinco años que se eleva el techo de la deuda. Y este miércoles con una votación de doscientos diecinueve a favor y doscientos doce en contra que se espera que sea bloqueada por los legisladores republicanos en el Senado en los próximos días. Entonces Nancy Pelosi no puede cantar victoria porque hoy precisamente, como comentábamos fuera de cámara, con nuestro analista, editorialista e internacionalista egresado del Colegio de México, Rogelio Ríos Serrán, pues el presidente Biden no la tiene fácil. Y de la aprobación de ese presupuesto trillonario depende que el gobierno federal siga funcionando esta semana. Buenas noches, Rogelio Ríos Serrán, desde México. ¿Cómo andan las cosas en el país azteca? Buenas noches, estimado Frank, estimada audiencia. Qué gusto estar en charlas de nuevo, como todos los días, para comentar este ritmo frenético e incesante de acontecimientos y noticias. En efecto, aquí desde Monterrey, México, donde yo observo, es mi punto de observación, mi fortaleza que tengo aquí, como yo le digo. Veo las cosas muy complicadas. Siempre lo he dicho, lo reitero ahora, que abres atinadamente con esta información sobre qué va a pasar con la aprobación tanto del presupuesto como del plan de infraestructura del presidente Biden. Es un día crítico hoy para esta administración. Esta lucha de vencidas, como se jugaba antes en las cantinas, en que a ver quién tenía el brazo más fuerte, va a ser un desafío. Yo creo que el primer gran desafío a su administración, entre las cosas que están en juego, lo has dicho muy bien, elevar el techo de la deuda. Y la otra es que el gobierno de Estados Unidos, a partir de mañana, no se quede sin financiamiento. Si no mal recuerdo, esto le pasó la última vez a Barack Obama. Al principio de su segundo ciclo, algo así, también hubo un enfrentamiento fuerte. Y comentábamos también fuera del aire, que no solamente es el enfrentamiento de republicanos y demócratas, hasta cierto punto normal, en cada ciclo legislativo, sino la situación que está enfrentando el presidente Biden al interior de su partido, del partido demócrata. Hay radicales también, hay otros más moderados. Y esa batalla es la que está impidiendo realmente que se presenten como un bloque unido. Es la falla que siempre han tenido los demócratas. No logran la unidad completa como lo hacen los republicanos. A gritos y sombrerazos, muchas veces los propios republicanos. Pero cuando se trata de disciplina, como le llaman, disciplina de partido, ahí están. Aunque en su fuera interior, algunos republicanos más moderados no estén de acuerdo con algunos republicanos más radicales. Eso siempre lo hay en toda organización política. Entonces, es una gran lección cuando se observa esto desde México, estimado Frank, porque ya quisiéramos tener esta posibilidad de juego legislativo en la Cámara, en el Senado. Esta situación cambió apenas a partir del 6 de junio con una nueva composición de la Cámara. Sigue manteniendo morena la mayoría simple, pero no la mayoría absoluta. Y en el Senado también perdieron escaños, perdieron fuerza, pero siguen dominando. La prueba de ello ha sido que durante esta semana las comparecencias del canciller Marcelo Ebrard, del secretario de Relaciones Exteriores, y de Adán Augusto López, de Gobernación, transcurrieron, sí, con algunos gritos y sombrerazos, críticas muy fuertes de la oposición. La senadora Kenia López, como sabemos y escuchamos al principio, envió una crítica demoledora al gobierno de López Obrador, justamente cuando estaba sentado atrás de ella en el presidio, el secretario de Gobernación, el nuevo secretario de Gobernación, y también la presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero, sí, la misma que había estado en gobernación, y que fue despedida por el presidente López Obrador, formalmente presentó su renuncia, por supuesto, y la envió al Senado para operar este tipo de cosas. A ambos funcionarios les fue bien, en ese sentido no vemos las grandes batallas que se observan en el Capitolio, en Estados Unidos, que se observan en otras democracias avanzadas de Europa. Aquí el debate tiene que darse de otras maneras, de valientes senadoras como Kenia López, y otros que alzan la voz, de Ricardo Anaya, que anda ahí peregrinando por una acusación muy grave, que está en su contra, y que se defiende acudiendo a la opinión pública, going public, como dicen en Estados Unidos, porque está viendo que la influencia del gobierno en jueces y magistrados es muy grande. Entonces, ¿qué contraste de batallas? Aquí no se ve que se vaya a acotar de ninguna manera al presidente. Hay legisladores que le señalan la inutilidad de un gasto tan fastuoso en obras de gran calado, en obras faraónicas, como se les dice en México, pero nada de eso altera el curso de estas prioridades absurdas del gobierno en estas grandes obras. No es el caso de Estados Unidos. Es un plan muy ambicioso, el plan de infraestructura, el presupuesto para el año que viene, y naturalmente, porque este es el juego político de toda democracia, la oposición no va a decir 100% si está todo aprobado, a pesar de la situación de emergencia. Siempre hay este tipo de críticas y rejuegos. Los vamos, lo vivió el señor, nada menos que el señor Winston Churchill, cuando trataba de defender a Inglaterra contra la Alemania nazi. Tenía un juego político interno durísimo, el famoso juego entre toris y laboristas, conservadores y laboristas. Y eso ocurría cuando ya prácticamente Hitler se iba a apoderar de Inglaterra, hasta que se dio la batalla de Inglaterra aérea y se salvó ese país. Pero el juego político no terminó, entonces no nos extrañe eso. Lo que sí nos debe extrañar es que en México no tiene consecuencias, son voces que claman en el desierto, que arriesgan hasta el pellejo, porque así están las cosas ahorita, ir a dar a la cárcel, ya sea un legislador, ya sea un crítico, un activista ciudadano, un empresario. Entonces, yo lo señalo así y vamos a ver en qué se desenvuelve esta situación, este día crucial en Estados Unidos, no solamente para los estadounidenses en sí, sino para el resto de América Latina, para México en primer término. Deberíamos estar volcados acá con suma atención sobre estos acontecimientos, pero andamos entretenidos en otras cosas. El presidente ayer, López Obrador, hizo un gesto que, para hacer los memes en redes sociales, tienes que distorsionar un poco la realidad y los gestos. Pero este fue un meme natural, se paró en un pie para demostrar que no está chochando como dicen sus adversarios y estaba diciendo cosas. Entonces, se paraban un pie y luego creo que se paró en el otro. Había una vieja canción de bodas en México que se tocaba en todas las bodas, la bala, ¿no? Todos en un pie, ahora el otro pie y ahí estabas baile y baile, ¿no? Entonces, bueno, así es el contraste, estimado Frank. Qué cosas, Roger. Y pues, bueno, no sé si viste en el video, mientras hablaba esta congresista, la senadora Olga Sánchez Cordero, muy a gusto, estaba checando sus mensajes en su celular. Y cuando le entrega el detector de mentiras al secretario de Gobernación, él felizmente lo recibe y como que no le molestó ni nada, como diciendo, ¿qué me importa lo que dice esta legisladora? Ahora, en Estados Unidos, amanecimos también con una noticia en las columnas que el presidente Biden va a reclamar al gobierno de México el hecho de por qué Andrés Manuel López Obrador y el canciller Marcelo Ebrard no detuvieron a Nicolás Maduro, temiéndolo en ese momento en territorio mexicano cuando que hay órdenes de aprehensión en su contra. Entonces ya empieza otra nueva polémica. Ahora, siguen investigando los legisladores cubano-americanos lo que prometieron. Auditar todas las ayudas de vacunas que se han embarcado a México, como tú dijiste ayer, a quien Salazar le han hecho los desaires, pero las vacunas por millones no han dejado de llegar a México. Ahora, ¿van a auditar toda esa ayuda los legisladores, una Cámara Federal, para ver si está llegando a México o Marcelo Ebrard y López Obrador la están desviando a otros países con régimen comunista, dictatorial, y a los Estados Unidos no le importa que lleguen al pueblo, pero lo que les preocupa es la manipulación que está ejerciendo López Obrador y la situación tan grave que representa romper la relación de confianza que existe entre dos naciones amigas con la mejor relación comercial y que Colombia dice, quítate que ahí te voy. Colombia está reclamando un acuerdo de libre comercio que ya lo tiene pero lo quiere tener como México con todas las de la ley, un plan migratorio, o sea, Chile también lo quiere, o sea, hay países que están esperando esa oportunidad y López Obrador no se percata que la situación no está favoreciendo ni al pueblo de México ni a los socios comerciales y pues también cuando se pone en un solo pie a ver si logro poner ese video que gracias que me lo mandaste López Obrador pues dice que va a combatir la corrupción y a raíz de ese video que tú mandaste de Twitter mucha gente subió videos de extorsiones de miembros de la Guardia Nacional a los traileros vamos a ver si podemos subir entonces la gente está cansada de este gobierno está cansada de la tortura la extorsión el asesinato la injusticia y la falta de aplicación en un presupuesto que prometió para resolver problemas de pobreza de comida de medicamentos y de infraestructura que no está llegando al pueblo de México ahora Roger tú como internacionalista crees tú que Estados Unidos en caso de encontrar responsabilidad o sustentabilidad legal en los envíos de ayudas que está dando Estados Unidos al pueblo de México en caso de que encuentren desviaciones mentiras y fraudes crees que si proceda a poner en cortes federales de los Estados Unidos las demandas contra Marcelo Ebrard principalmente mira es buena pregunta tendría que ser de un de estas fallas o irregularidades que podrían encontrar tendrían que ser de una escala lo suficientemente digamos elevada expandida extensa como para poner en cuestionamiento toda la operación de las vacunas evidentemente este gobierno actual y también en buena medida los anteriores pero no están acostumbrados a una supervisión internacional a un juego que es muy fino es tejer muy fino como se hace desde Estados Unidos no nada más que la Casa Blanca esté encima de ti no nada más que el gabinete de un presidente de Estados Unidos se relacione con el gabinete de un presidente de México es toda una red de instituciones de agencias en el gobierno el Capitolio la Cámara de Congresistas la de Senadores tienen cada cada una de ellas comités de investigación que se van a fondo son legendarias las investigaciones del staff del equipo del Capitolio del Congreso de Estados Unidos que está dedicado especialmente a apoyar a los legisladores que piden información por ejemplo que soliciten un reporte sobre esta auditoría que mencionas a las vacunas que ha hecho México con las vacunas que le ha regalado Estados Unidos digamos que esa sea la pregunta entonces si se encuentra que esas vacunas que de buena fe el gobierno de Estados Unidos entrega a México para que sean los mexicanos los beneficiarios ese es el hilo normal no resulte que una parte una buena parte una pequeña parte no sabemos lo que pueda arrojar la investigación se haya destinado a Cuba a Venezuela y deja tú podría incluso en un momento dado decirse bueno se destinaron a no sé a Honduras que está muy golpeado y todo a pesar de su gobierno pues si lo reciben los hondureños pero destinado a países con los cuales Estados Unidos está severamente enfrentado como son Venezuela y Cuba entonces haces caravana con sombrero ajeno y si lo haces en una escala en que llame la atención de las autoridades de Estados Unidos de los congresistas por supuesto que habría demandas contra este manejo y ahí dirían bueno quién es el responsable de que estas vacunas que llegan desde fuera de México no se aplican en México pues ese manejo lo está haciendo la Secretaría de Relaciones Exteriores hay cierta confusión en México entre la Secretaría de Salud y la SRE hasta donde llega una y empieza la otra hay conflicto entre sus titulares entre Marcelo Ebrard y el doctor López-Gatell que es el subsecretario pero en los hechos López-Gatell es el secretario el otro señor el doctor Jorge Alcocer es un verdadero florero está pintado en la pared ya ni siquiera aparece en público entonces qué interesante va a ser eso porque así como se hace en el ámbito de narcotráfico de lavado de dinero de otras acusaciones a empresarios que han estado ligados con arcos mexicanos y se hace desde cortes norteamericanas al propio García Luna etcétera y no y es gente que no tiene acusaciones en México ese es otro de los grandes contrastes tiene que venir la justicia desde allá podría ser que a pesar de los señalamientos que hay en México porque ha sido criticado esta política porque estamos regalando vacunas con razones humanitarios que las declaran perdidas extraviadas si por un lado se declaran perdidas pero por otro lado estamos regalando junto con equipo y toneladas y todo cuando no se han cubierto las necesidades de todos los mexicanos es decir cómo te pones a regalar algo de comida cuando en tu casa hace falta y no es falta de solidaridad de fraternidad por supuesto que no México tiene una tradición de ayuda pero cuando se hace bajo estos criterios de quitarle al de acá para darle al de allá eso es lo que enciende a las senadoras como Kenia y a muchos otros diputados activistas sociales que señalan reiteradamente que no hay vacunas para los menores de edad apenas está viendo el gobierno la posibilidad de ya abrirlas se tienen que amparar los niños y adolescentes mexicanos para vacunarse y mientras tanto las está regalando en otro lado entonces si la transparencia se obstaculiza en México porque el gobierno tiene todos los medios para hacerlo si la rendición de cuentas a pesar de que las voces se elevan también desde acá estimado Frank no tienen eco no tienen media tendrán que venir estas voces que pidan rendición de cuentas de otro lado y si son de una corte federal de Estados Unidos ahí si no hay manera de decir pues me paro en un pie y me paro en otro y me pongo a chacotear en la mañanera y ni siquiera hablo del tema entonces cuidado con eso es una buena pregunta la que haces no sé yo creo que dependería de la escala del volumen de las irregularidades que puedan encontrar que se proceda o no pero se daña perdóname se daña se daña por supuesto la confianza que debe existir como bien decías y el buen ambiente que debe haber entre México y Estados Unidos queda muy dañado absoluta razón en tus palabras pero lo que argumentan los legisladores el senador Marco Rubio y la legisladora María Elvira Salazar es que en estos casos fue el gobierno de México el que solicitó ayuda a Estados Unidos con las vacunas para el pueblo de México o sea Estados Unidos no tiene problema y lo dejaron bien claro si México les hubiera dicho ¿saben qué? necesitamos tantos millones de vacunas para los mexicanos pero queremos ser el enlace con el pueblo de Cuba de Venezuela y ver si aumentan tres millones más de vacunas para mandárselas directamente Estados Unidos no hubiese tenido ningún problema pero ellos dicen que ellos no son intervencionistas que están investigando porque hay documentación oficial firmada por Marcelo Ebrard en las solicitudes de vacunas y de ayudas para el pueblo de México entonces es como si yo te pido dinero y te digo Roger mira pues tengo un problema personal préstame dinero no sé cuándo te pueda pagar y todo y tú haces el sacrificio de prestármelo y en la tarde me encuentras con unos amigos comiendo carnitas emborrachándome gastándome todo el dinero hasta con chicas malas y vas a decir oye caray me privé de pagar la mensualidad de mi carro te presto y ve qué es lo que estás haciendo con él o sea eso es exactamente lo mismo entonces pues aparte la investigación se va más allá los legisladores están exigiendo a México una aclaración por qué Nicolás Maduro llegó como Juan por su casa hizo lo que quiso y el gobierno de México como socio comercial y socio político de Estados Unidos no hizo nada por detenerlo porque hay una ficha con orden de aprehensión para Nicolás Maduro sí 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 la DEA ofrece 15 millones de dólares por su captura como los ofrece por el Mayo Zambada también en México entonces y por el Mencho y por toda una larga lista de mexicanos lamentablemente ese es el tipo de cosas que dañan una relación y dañan la confianza que debe haber y fluir naturalmente entre socios en primer término esta visita de Maduro a México yo no sé si al final fue tan sorpresiva estaba planeada estaba planeada porque es en sí mismo la mera presencia de Maduro aunque hubiera estado encerrado en su cuarto de hotel que además no lo hizo porque llegó a la casa de su compadre y exhibirse con los vecinos y con la gente y todo fue una burla es una burla es una afrenta para nuestro socio de Allende el Bravo que precisamente mantenemos con él ya ni siquiera es necesario repetir toda la importancia de la relación bilateral y sin embargo dejamos que se pasee en México un personaje muy cuestionado en Estados Unidos muy cuestionado por el resto de América Latina que además tiene una acusación formal formalmente presentada en una corte federal de Estados Unidos y una orden de detención entonces es una manera de darle una cachetada a nuestros socios completamente innecesaria se le hubiera negado la entrada a Maduro incluso si hay fraternidad o amistad entre el presidente entre Ebrard y Maduro haberle explicado como lo hizo Fox en su momento con el propio Fidel que fue muy criticado pero que al final Fox no hizo más que reconocer el peso tanto de Cuba como de Estados Unidos cuando le dijo caray pues come si te vas en aquella reunión que se hizo precisamente aquí en Monterrey en donde iban a coincidir en la comida de clausura del evento el presidente Bush era entonces y Fidel Castro imagínate entonces ya como le criticó la izquierda a Fox eso y que bárbaro eso no se le hace un mandatario pero está reconociendo la realidad del balance de poder y la realidad de quién hacia dónde debes orientar tu interés estratégico me decías anteriormente sobre el tratado de libre comercio me quedé pensando al escucharte qué hubiera pasado si no existiera el tratado de libre comercio si durante este gobierno a principios del 2018 bueno la relación con Estados Unidos sería muy distinta pero si algún grupo de mexicanos empresarios legisladores hubiera propuesto ya durante este gobierno hacer un tratado de libre comercio con Estados Unidos a raíz de lo que me decías de Colombia qué hubiera pasado por supuesto que el empresariado mexicano se hubiera volcado a favor claro que es conveniente pero yo dudo que bajo esta atmósfera ideológica tan cerrada de este nuevo gobierno que no contempla al libre mercado como un motor de crecimiento que parece que despreciara incluso al comercio internacional como otro motor de crecimiento que hubiera pasado yo creo que no se hubiera negociado un tratado libre de comercio entonces de ese tamaño es la gravedad de una visión ideológica que se apodera de un grupo gobernante de un grupo gobernante además con posiciones muy extremas y que andan haciendo este tipo de cosas como a tu socio comercial le das este tipo de afrentas haces una reunión en tu país invitas a personajes muy cuestionados a Díaz Canel de Cuba y a Maduro de Venezuela lo recibes y les permites que hablen y se explayen y critiquen a tu socio comercial y político y luego no quieres que haya consecuencias todo lo que se viene de los senadores cubanos de los senadores de la Florida Marco Rubio Rick Scott María Salazar que tú la conoces muy bien fue periodista en Univision y Telemundo trabajó también un tiempo en Turner o sea la conozco muy bien somos amigos y sabes que ella habla y actúa de buena fe su mente es crítica su instinto como periodista es crítico entonces pues no se van a quedar callados ante estos gestos estas pues no sé cómo decirles torpezas diplomáticas de invitar a Maduro de invitar a Díaz Canel y ya si de perdido la invitación hubiera sido imposible de cancelar pedirles que hubieran mantenido un perfil bajo para no ofender pero ni eso o sea no solamente vinieron sino fueron las estrellas del show como quieres que no reaccionen en la casa de tu principal socio si no es en la Casa Blanca de manera pública que obviamente son diplomáticos son políticos no tienen exabruptos en público pero si a través de todos los mecanismos con los cuales se puede jalar las riendas ya se anunció que va a desaparecer la iniciativa Mérida están en puerta un diálogo de alto nivel en seguridad en los primeros días de octubre en diciembre se va a celebrar esta gran conferencia convocada por el presidente Biden con líderes mundiales en muchos países para discutir la democracia y los derechos humanos y en noviembre también es la conferencia de Glasgow en Escocia para el cambio climático la COP como le llaman la COP entonces en todo ello parece que vamos a estar en posturas contrarias con Estados Unidos de veras queremos seguir esa senda y yo me lo hago como pregunta por darle relevancia y valor a la CELAC y a los países de Cuba y de Venezuela cuya relación y estamos hablando en plata como se dice en México no se compara pero ni de lejos estimado Frank estimados amigos con la importancia de la relación entre México y Estados Unidos simplemente porque nos tienen en este país dándonos trabajo documentados o indocumentados ya con eso exacto que el mismo López Obrador presume las remesas el presidente Biden ha sido muy táctico ha sido muy sensible pero a la vez no ha tenido sobre reacciones ha sido un verdadero diplomático un verdadero jefe de estado mis respetos para el señor la verdad porque no ha dejado salir exabruptos pese a todo lo que han hecho la administración López Obrador que han sido groserías lo que le hicieron aquí en Salazar fue una grosería exactamente y el señor todavía tuvo la gentileza de ser diplomático presentarse con Claudia Sheinbaum hablar con López Obrador ser muy educado entonces ¿qué nos espera en esa relación si López Obrador sigue con esa tendencia Roger? pues mira de aquí a diciembre yo creo que va a ser todavía cuesta abajo en la relación este anuncio que se hizo en estos días era algo que se esperaba ya lo habían dicho el propio López Obrador Ebrard era una cosa que traía muy reiterada la iniciativa Mérida no sirvió nada más se incrementó el narcotráfico en un análisis simplista de que la iniciativa Mérida no sirvió es una estrategia fallida de Estados Unidos como si el gobierno y el dinero y el dinero lo van a devolver pues no verdad eso no entonces cuando uno ve estas notas dices bueno y qué va a haber a cambio o sea cuál va a ser el esquema de seguridad entre México y Estados Unidos qué va a proponer México si es que tiene algún plan B porque nunca lo tienen acá es el sello de la administración ok bueno ok concedido la iniciativa Mérida se acaba yo creo que ya no hay interés tampoco de Estados Unidos de seguir bajo ese esquema pero en su lugar qué se va a ocupar o vamos a estar así como como antes del tratado de libre comercio como antes de todas estas iniciativas que desde los años 90 se habían establecido entre México y Estados Unidos presidentes como Salinas presidentes como Fox habían tratado de mantener un marco institucional para la relación estratégica muy importante nos vamos a quedar sin eso y todos estos eventos que te menciono la crisis climática las cumbres que va a haber tanto bilaterales como internacionales de aquí a diciembre van a ser una prueba de juego para el gobierno de López Obrador y para Marcelo Ebrard yo creo que de aquí a diciembre el secretario de Relaciones Exteriores dijo el martes en el Senado que no porque las críticas si México mantiene su voz en el escenario internacional y tiene autoridad moral ya está entrando en ese terreno de la ilusión del wishful thinking como dicen en Estados Unidos cuando la realidad está golpeando la cara no hay proyección internacional de México entre otras cosas porque el presidente López Obrador no sale de viaje al extranjero prefiere recibir gente en su casa no todos recibir a los que él quiere nada más no asiste a cumbres a conferencias solamente ha hecho un viaje para ver al señor Donald Trump entonces no puedes tener liderazgo ni voz ni presencia ni autoridad moral internacional si nada más estás encerrado en tu casa entonces de aquí a diciembre yo lo veo complicado creo que va a haber más tumbos pero sí también observo una tendencia desde Estados Unidos y qué bueno que lo dices y lo mencionaste ese perfil de estadista del señor Biden nada de abruptos ni de cóleras en público ni nada pero tanto Tony Blinken el secretario de Estado como Ken Salazar el encargado ya directamente representante diplomático en México como Kamala Harris yo creo que está poniendo mucha atención en México también van a empezar de aquí a fin de año a jalar estos siglos es decir ya vimos la reacción de congresistas de senadores del lobby digamos del grupo representantes de cubanos americanos en Florida no se va a quedar ahí esto va a seguir adelante pero falta este manejo institucional que nos va a poner en una situación muy difícil los norteamericanos no van a decir ah no quieres la iniciativa Mérida bueno entonces ¿cómo vamos a trabajar? ah no tienes plan B pues entonces te corto la inteligencia la hago solamente enfocada un poco lo que te decía ayer parece que se van a enfocar nada más a determinadas ciudades o estados con los que puedan entenderse mejor este cambio de gobierno en Nuevo León abre una ventana de oportunidad ya por cierto a partir de hoy es presidente municipal de Monterrey Luis Donaldo Colosio Riojas Luis Donaldo Colosio Junior el hijo de aquel candidato asesinado entonces te abro oportunidades para combatir la delincuencia pero ya no a través de la triangulación con el gobierno federal y a ver qué recursos te manda Monterrey directo estimado Frank yo así lo estoy viendo pero bueno pero en el plano nacional creo que viene un cierre de año mucho mucho muy complicado quisiera ser más optimista pero con los elementos que tengo enfrente no veo por dónde la presencia de México la proyección internacional va a quedar disminuida también muy dañada con nuestros países hermanos latinoamericanos porque se hace una desconfianza natural el presidente de la calle de Uruguay que valientemente habló en el foro de la conferencia pues ya no va a ser lo mismo en su relación con México el de Paraguay la Argentina no vino Brasil tampoco el de Chile es decir ya no es lo mismo y yo creo que ahí se encuadran estas reacciones de países como Colombia bueno pues yo yo no necesito de organismos liderados por mexicanos me voy directo a negociar un tratado libre comercio a renovar los lazos de seguridad con Estados Unidos totalmente nada de cancelar iniciativas y cancelar intercambios no como diríamos en México Roger el horno no está para bollos exactamente está muy calentado está excesivamente caliente entonces para concluir ¿qué tienes en el tintero Roger? pues yo espero hoy voy a estar muy al pendiente de lo que sucede en Estados Unidos de cómo le va a este gobierno nuevo en el Congreso en el Senado tiene que pasar estos filtros y ahí tiene que desplegar el señor Biden y su equipo negociador toda su destreza política creo que está en la cumbre de su carrera este es el último puesto político que va a ocupar el señor Biden y creo que va a ser un solo ciclo la edad también ya se le ve se le nota entonces aquí está sobre la mesa cuando se ha vivido una vida de triunfos de escalabros políticos al final lo que cuenta como le pasa a los deportistas es que hiciste en el último partido en que jugaste en el último torneo en el que participaste porque todo lo demás queda en los récords queda en la memoria pero el sabor de boca que te va a dejar es que hiciste entonces estoy mal atendiente de eso porque yo lo veo yo siempre he dicho en broma en serio ojalá los mexicanos cuando hay elecciones presidenciales en Estados Unidos nos dejaran votar así como que somos una parte interesada directa las decisiones de la Casa Blanca del Capitolio repercuten directamente con nosotros pero bueno eso no es posible eso es wishful thinking de mi parte con eso me despido exactamente pero sin embargo Roger ya los latinos americanos y méxico americanos le damos tendencia a la balanza en las elecciones federales o sea ya no es propoto ya es preponderante ya ya no es cualquier cosa entonces poco a poco somos como la gota que cae en la tina te vas a trabajar y cuando regresas ya la tina está llena o sea así es poco a poco ahí vamos todos los días ponemos un ladrillo a esa gran casa de la hispanidad y que gracias al presidente Biden pues no ha hecho nada oficial pero ya en los medios se celebra el mes de la hispanidad ayer estuve en el juego del Atlanta United que jugó contra Miami ah mira precisamente fue el juego de la hispanidad fue el juego de la celebración y todo se decía en español todo era en español y pues mis paisanos mexicanos todos felices bebiendo cerveza mexicana claro bueno como debe ser así es entonces fue muy buena la celebración el partido no 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 ahí puse en mis redes sociales el gol de un penalti de Joseph Martínez el venezolano venezolano este se notó se notó que fueron a jugar para que les pagaran pero no fue un juegazo juegazo no yo pienso que como esto era algo así semiamistoso guardaron las energías para días que se vienen y pues agradecemos a nuestra audiencia y a Rogelio Río Serrán analista y por favor si no encontraron el sentido de las palabras que la senadora dice al principio del video regrésenlo porque tiene mucho sentido con lo que nos acaba de explicar Rogelio Río Serrán escúchelo nuevamente véalo y luego contrástelo con lo que dice López Obrador parado en un solo pie y contrástelo con la abierta extorsión de un miembro de la Guardia Nacional a un camionero en una carretera donde civiles tuvieron que pararlos porque ya habían llegado a la agresión y la misma esposa del camionero estaba diciendo que le habían quitado ochocientos pesos y el Guardia Nacional no se daba por bien servido con ese dinero y tú sabes en esas posiciones Roger el dinero ellos se quedan con una parte pero tienen que reportar al jefe y es una cadenita y si no les llega dinero a todos corren al de abajo sí, sí así es para el comandante para el de arriba exactamente y quizás hasta algunos más pero bueno Roger pues te agradezco gracias saludamos a la audiencia y nos escuchamos mañana buenas noches hoy es jueves Roger jueves así es 30 de septiembre mañana tenemos viernes de frena así es muchas gracias buenas noches y hasta pronto escuchaste el análisis de la noticia transparente como el agua con el periodista Francisco Durán Rosillo un saludo de la noticia de la noticia de la noticia Gracias por ver el video.